¿Qué tan seguro estás de ser quien eres? ¿Quién sos vos en realidad? Yo no existo entonces. Soy una mentira. Ni siquiera sé quién soy. Ni siquiera sé cómo me llamo. Solo basta un impulso para que toda tu vida cambie. Pensaba que si estabas solita, estaba bien que yo me ocupara de vos. No, mamá. Si tus padres biológicos no estaban, si se habían ido, ¿acaso mejor que te tuviéramos nosotros? Una historia de amor y de militancia cuando en la época de los militares, en los 70, se producen los exilios de Argentina-México y viceversa, en épocas anteriores y posteriores. Y donde hoy se revela una historia nueva, alguien que se entera de que realmente no es hijo de quien creía, que tampoco es familiar de quien creía y que tiene que resetear, que hacer un F5 general a su vida. Tiene que ver con el dolor que vivió este país en la época de la dictadura. Y es este encuentro con la memoria. Tiene, sin duda, pasajes propios de una radionovela. Hay historias amorosas, hay esto. Pero de lo que trata es del dolor, de la amistad, del amor, del exilio. México ha sido tradicionalmente un país de asilo. Entonces, la posibilidad de hacer esta radionovela que trata el tema, era natural. Hasta tal vez te diría que nos tardamos en hacerlo. En un instante, todo aquello en lo que has creído se desvanece. ¿Hola? Catalina. ¿Quién es? Dejá a los muertos en paz. ¿Qué querés, hijo de puta? Te estamos diciendo que te dejé de romper las pelotas, pendeja. ¿O querés terminar como tu viejo? Vas a morir. Y bueno, y ahí hay algunas escenas que en el estudio, cuando estábamos en la grabación de los soft con los actores, no eran muy felices. Eran reveladores respecto de la capacidad actoral. Pero bueno, hay escenas que, imaginen ustedes, revelaciones de ese tipo provocan un gran dolor. Lo que me parece hermosísimo de esta experiencia es que se logró construir una historia a cuatro manos. Una guionista en México, un guionista en Argentina, que entre ellos no se conocían. Pusieron las reglas generales y trazaron la historia y la escribieron. La idea desde un primer momento fue, en primer lugar, asumir un guion que fue escrito a cuatro manos entre José Luis Cardoso y Nuria Gómez, la guionista mexicana. Y Cuando vuelvas del olvido es una obra que tiene una gran cantidad de personas participando como actores, como productores y también como estetas. En realidad todos vamos haciendo un aporte desde el lugar que se pueda, como para conseguir los fondos sonoros, la naturaleza de las escenas. Bueno, Catalina. Al final acá estamos. Acá está la mantita con la que te llevé. Guardá, la debo albordado de tu mano. Había unas cartas que me llamaron la atención por lo sobre y de México venía. Tomá, te devuelvo tu vida. Ahora el destino es tuyo. Desde el guion hasta el audio mismo hay una cantidad de procesos que fuimos atravesando o conviviendo con ellos, con México. México es un país que, saben ustedes, tiene una cantidad de recursos que tienen que ver con lo actoral, con las voces, con el doblaje. La idea es subirlo a la red, que lo descargue quien lo quiera descargar. Fue muy enriquecedor poder convivir con ellos en esos aspectos y eso es, bueno, muy rico para nosotros desde acá de Argentina. De eso salió una gran amistad. Y lo que hemos hecho es, ante todo, entender que cuando hacemos radio lo que tenemos que hacer es trabajar con confianza y siendo generosos. Y eso es lo que ha pasado. Unos pusieron una cosa, otros hemos puesto otra. Por las miles de personas que hoy están desaparecidas de la vida y de la ley de este país. ¡Seremos abrazados! ¡Vivos los pueblos! Radio Universidad Nacional de Rosario. Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Y las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Y qué es peor, abuelo, que te mueras o que te olvides? Que te olviden, Verita. Es mucho peor, que te olviden. Cuando vuelvas del olvido. Próximamente en esta emisora.